Bueno, bienvenidos a nueva edición de Qué Tipo de Vino Sos. Hoy tenemos el lujo de estar acá con Micaela Conesa, quien nos abrió gentilmente las puertas acá del restaurante Aninos, que está dentro de la vinoteca La Estación. ¿Cómo te va Micaela? Gracias por estar, por abrirnos las puertas. Bueno, bienvenidos acá a Ingeniero Maswitz. A Ingeniero Maswitz. Nos vinimos de Capital Federal, salimos un poquito porque nos dijeron que hay muy lindos lugares para conocer y no queremos que la gente se lo pierda. Sí, sí, y es muy accesible llegar, ¿viste? Por la Panamericana. Llegamos muy bien, Ramal Escobar, espectacular. Mientras tanto voy a abrir el vino así, vamos a ir disfrutando. Me parece muy buena idea. Me gustaría que me cuentes cómo llegaste hasta acá, porque sé de tu trayectoria. ¿Cómo llegué a la Estación del Vino? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo la verdad que hace muchos años que estoy en la gastronomía, me encanta cocinar y, bueno, no es casualidad, yo vivo acá en Ingeniero Maswitz y siempre he viajado muchos años para llegar hasta mis trabajos. Y, bueno, conocí a los hermanos Videla, a Machi Videla, dueño de la Estación del Vino. Y siempre quedamos, uy, qué bueno hacer un restaurante acá, qué bueno hacer un restaurante acá. Y, bueno, finalmente en noviembre del 2015 abrimos puertas acá en Maswitz a Taninos, que es un restaurante parrilla gourmet. Restaurante parrilla gourmet. Bueno, quiero que eso lo aclares porque, imaginate los amigos de casa que están todo el día con la parrilla. Vos decís parrilla gourmet. Por ahí, viste, quedan un poco como algo nuevo, pero quiero que cuentes ese concepto. Bueno, sí, es verdad, si bien este es un lugar de muchas casas quintas, con muchas parrillas, lo bueno de tener acá parrilla en Taninos al mediodía y a la noche, que se prende leña con carbón, se hace todo muy a fuego lento. A fuego lento, con dedicación, digamos. Claro, y tenemos platos diferentes también, no el asado típico de los domingos, sino que, bueno, ofrecemos parrilla de vegetales variados. ¿Parrilla de vegetales? Muy surtido para todos los vegetarianos o los que quieran compartir con el asado u otros platos. Tenemos una parrilla de pescados y mariscos muy nobles, que tiene mejillones, almejas, pescados frescos, salmón, atún. También leí por ahí que tienen pez espada. Tenemos pez espada en un culí verde de almejas, que sale buenísimo, sale con unas papitas servidas, torneadas. Es un plato bastante vasco, muy rico y qué bueno que lo podemos reproducir acá en Taninos. Bueno, la verdad que es espectacular y tenés, no es una vinoteca sino más, tiene una mano en la cocina espectacular. Me imagino que para maridar las 1.800 etiquetas que hay acá, hay variedad para todos los gustos. Uy, sí, para eso tenemos a los hermanos Videla, que son los mejores recomendadores. Acá están todos contentos con los hermanos porque dicen que los vinos que ellos les sugieren... Sí, además hay una infinidad de etiquetas impresionantes que ni hasta yo sabía que existía todo este mundo. Existe, mirá qué rico vino. ¿Te gusta el vino? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Sos de tomar vino? Sí. ¿Cuál es tu momento para tomar vino? Y después de trabajar. Muy bien. Voy a trabajar, salgo, me relajo y disfruto del vino. Qué bien. Bueno, a ver qué te parece este. Salud, ¿eh? Dale, salud. A ver qué tal. Muy rico, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Suave? Sí. Es un Malbec, pero te digo que es un Malbec bastante distinto porque es de Coros de Paine, que es una bodega nueva que está en San Luis. Ah, mirá. Es un Malbec que tiene 12 meses de barrica, así que lo vas a encontrar por ahí. Está muy bien. Al paladar maderoso. Me encantó el nombre, Calígula. Calígula, qué nombre, ¿no? Qué bueno, bien de película. Bien de película. Sí, muy bueno. Apasionado el hombre. La verdad que sí. Bueno, ¿y con qué lo podemos maridar este Malbec? Porque hay un cordero, ¿no? Sí, tenemos un costillar de cordero que es un French Rack, que lo sacamos medio marroquí, al estilo marroquí, con un cuscús bien especiado y sale con una cremita de dátiles muy sutil. Qué rico. Muy bueno, con almendras y bien los toques marroquíes especiados. Muy buen plato. Recomendaría este vino porque no va a tapar el cordero y el cordero no va a tapar el vino. Listo. Un Malbec con 12 meses de barrica, ya tenemos una linda opción acá en Taninos para disfrutarlo. Bueno, pero veo que hay mucha cocina internacional. Sí, la verdad que sí. Porque viajaste mucho, estuviste en hoteles. La verdad que sí, que estuve en Francia, en la escuela Lenotre, haciendo un curso de pescados y mariscos. Estuve cocinando en Sudáfrica también, en el 2010. Qué experiencia. Sí, la verdad que sí. Y bueno, tuve muy buenos maestros. Me gustaría mencionarlos, Beatriz Chomnales, Rodrigo Toso. Siempre los recuerdo porque me han enseñado mucho. Pero la verdad que son dos eminencias. La verdad que sí. Cuando vos nombrás eso, y me imagino que después fuiste llevando las recetas de ellos a cada uno de tus trabajos. Totalmente. Uno siempre saca lo bueno y después lo va transformando y hace su versión. Qué lindo. Pero la verdad que sí, muy bueno. Estuviste muy bien asesorada y una muy linda escuela. Muy linda. Muy buena. Muy linda. Bueno, y contame acá, ¿está abierto todos los días? Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingos al mediodía. Mediodía y noche. Mediodía y noche. La carta completa. Bien. Es muy completa. Hay para todos los gustos. Sí, veo que hay pastas caseras. Tenemos, todo es casero, todo hecho en casa. Pastas caseras. ¿Qué son las pastas exóticas que me llamó la atención? Y tenemos unas borcetas negras de masa de tinta de calamar, rellenas con centolla fueguina flambeada con el mejor ron. No, no, pará, pará de hablar porque me da cada vez más hambre. Sí, la verdad que son una delicia. Y salen con una bisque de langostinos con un toque de crema, con dos langostinos con cabeza, que la verdad que son una fiesta al paladar. No, es espectacular. Buenísimos. Es espectacular. Súper recomendables. A los que nos gusta el vino, por supuesto que nos gusta comer muy bien. Bien, y acá tenemos la opción de comprar los vinos con un descuento y también te lo podés llevar a tu mesa para... A tu mesa y a tu casa. Muy bien. Sí, si te gustó el vino que estabas tomando decís quiero llevar aquel de la góndola y lo bueno que tiene es que podés llevar el precio del vino de góndola a tu casa o el mismo precio a la mesa. A la mesa, cosa que en los restaurantes siempre te cobran un 30, 40 más. Por lo general sí, y hay mucha gente que le da bronca por ahí pagar un precio excesivo por el vino que ve en otros lados. La verdad que sí. A un precio... y acá tenés para elegir, la verdad que es impresionante. Ese es un detalle que no podemos dejar pasar porque hoy el vino es un comensal más. Es un comensal más y tenés una atención personalizada de Machi o Hernán que se acercan a la mesa y la verdad que yo sepa siempre han recomendado el dedo, viste, en la tecla, ahí. Sí, el vino exacto para lo que están cenando. La verdad que es un lugar bárbaro, muy amplio, la cantidad de vinos que hay no se la puede perder nadie porque acá hay para revolver y quedarse horas, leer vino, hablar con los hermanos. Sí, un mes te queda corto para ir a almorzar y cenar. Pero tenés muy buena variedad y bueno, encima teniendo chef que te pueden recomendar con qué comidas, también digamos que es completo. Totalmente. Bueno, la verdad que es espectacular. Estuve leyendo que habían ganado un premio en el Hotel César Park. Sí. ¿Sí? Y ahí estuviste siete años trabajando. Estuve siete años trabajando en el César Park. Primero dos años como subchef y después seis años como chef ejecutiva. Como chef ejecutiva. Del hotel, sí. La verdad que eso me dio una experiencia increíble. Viajes, maestros, hacíamos muchos festivales donde traían gente de afuera y la verdad que crecí mucho. ¿Cuánta gente a tu cargo tenías? Uy, como 60 personas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así como la ven que parece una niña, 60 personas. Debes tener tu carácter, debes tener tu... Sí, y si no tenés tu carácter, se te caminan por ahí encima. Para los que no sabemos por ahí cocinar, ¿alguna técnica en especial implementás o...? Mirá, yo pienso que la cocina te tiene que gustar. Es una vocación. Sí o sí. Porque si no te gusta cocinar, a ver, andá y que te cocine un amigo, que te cocine otro. Nada. Sí, yo soy de esa teoría. Y pienso con todos los chicos que trabajan conmigo que es muy importante la predisposición. Claro. Para aprender. Porque en el momento de elegir una persona para trabajar, es muy importante la predisposición. Sí. Y las ganas de aprender. No, la predisposición, la ganas de aprender, la humildad, aparte la cocina. Totalmente. La cocina es el corazón, ¿no? Totalmente. Gustos, sabores y los comensales lo sienten a eso. ¿Te da gusto cuando un comensal...? A mí me gusta dibujar los platos así como Dalí. Yo, por ejemplo, presento un pulpo con una salsa romé, con unas papas rotas, un pulpo bien tiernizado que sale la piel perfecta, lo termino en una plancha de hierro. Sí. Y lo pinto con hilos de aceite de oliva, de arriba le tiro las olivas griegas. Lo dibujo con un buen pimentón ahumado y me siento, no sé, Marta Minujín. No, barba. Dibujando un plato. Cocinar es arte también. Eso te iba a decir. Es un arte la cocina, ¿no? Es un arte, sí. Y vos sos un artista de la cocina. Me gusta, me gusta. Y eso fue para... Tiene que sobrar tiempo para eso. Imaginación. Imaginación. No tiempo, imaginación. Bueno, ¿y aquellos que se están lanzando a la gastronomía? ¿Algún consejo? Que hagan cursos, que practiquen, que salgan de internet. Mira, todo suma. Todo lo que hagas suma. Es aprendizaje. Hacer cursos está bueno, es panadería, diversos, pastelería. Todo lo que hagas... Yo que no sé hacer nada, ¿puedo arrancar? Por supuesto. ¿Y llego? Tenés toda la vida para arrancar. Sí, mi maestra, que es Beatriz Chomnales, arrancó a los 48 años a cocinar. Y tiene 80 y algo y es... Es una fenómena. La maestra de maestros. La maestra de maestros. Es muy buena repostera también, ¿no? Excelente. Sí, tenía el restaurante Lola, ¿no? Sí, sí, sí. Ella hacía toda la pastelería del Cisarpac también. ¿Del Cisarpac la pastelería? Sí, muy conocida y muy buena. La verdad que es excelente. La verdad que vemos que acá, en Taninos, en la Estación del Vino, podemos quedarnos días, pero venir a visitarlo seguido porque un plato, dos platos, te queda corto. La verdad que sí. Acá es para venir a probar todo el menú. Todo el menú. La verdad que sí. Mientras estamos hablando, vamos a poner fotos de tus platos. Buenísimo. Vamos a poner todo porque quiero que la gente conozca cómo viene todo presentado. Lo que usamos mucho es el producto que hay en la estación, ¿sí? Yo uso lo fresco, lo que hay en la estación, las verduras que nos da la naturaleza en ese momento. La verdad que tenemos muy buenos proveedores, aunque estemos acá en Massachusetts. Vamos y los conseguimos. Eso está muy bueno también. Así que está la carta por estación. La carta de invierno está hoy. Invierno. Invierno todo. Totalmente. Tenemos sosobuco, una bondriola braseada en cocción larga. Todos los platos de invierno que para el frío son bárbaros. Y espero que lo dices tú. Sí, seguro que lo vamos a disfrutar. Bueno, tengo ganas ya de empezar a sugerir a todos mis amigos que empiecen a venir acá. ¿Hay redes sociales? Sí. ¿Taninos? Decirles cuáles son. Tenemos el Facebook de Taninos. Facebook de Taninos. Taninos. La estación del vino. La estación del vino. Hemos salido en radio también. Sí. Sí. Qué lindo. Bueno, ya saben, los que quieren venir acá a Taninos a disfrutar todo lo que acá Micaela nos está aconsejando, sugiriendo, tienen que venir a kilómetro 41 de Ingeniero Maswich, Ramal Escobar. Así que, bueno, yo te quiero agradecer mucho por esta compañía, por tomar este vino con nosotros. Gracias a vos, Juan. Porque nos abriste la puerta de tu casa y, bueno, nos vamos pensando en todos esos platos. Buenísimo. Y tratando de imaginarnos ese gusto riquísimo que en breve lo vamos a estar probando. Muchísimas gracias. Un placer, Juan. Gracias por venir. Salud y éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias.